Es un especial para ustedes y dice más o menos así, échale compadre Por dar la bendición a mis santos Por no pedir consenso del vicio Por eso ayer hice con arries sus ojos Y hoy mis ojos también hacen de unísimo amor Por no pedir los pasos que van Por eso es que llegué a tu alma derrota Le hice una piedra y si era quien me amaba Yo estoy como si tú Con mi alma rota ¿Qué tal esa suerte en tu corazón? Ahora sí, te peinaba el amor Es que arrancaba el amor a la admiración Al fin, el roto puro La verdad que absorba a mis santos Por no pedir consenso del vicio Por eso ayer hice con arries sus ojos Y hoy mis ojos también Ase, ase no es su amor ¡Vale! 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 – ¡Vale! 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 ¡Ay, qué tal se siente el corazón! ¡Oh, así te pregunto! ¡Es que la cambiación al fin del agua que no fue! ¡Ay, qué tal se siente el corazón! 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 ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué tal se siente el corazón! ¡Ay, qué tal!